Ya tu tiempo se acabó Hoy vienes arrepentido y quieres volver a mí Sigue tu camino que sin ti yo soy feliz ¡Marí! ¡Y que a mí! ¡Y como es que! ¡Y salud! Sigue tu camino Arrepentido estás Arrepentido Y yo no quiero ya Nada contigo, no, no Arrepentido estás Arrepentido Y yo no quiero ya Nada contigo Ahora tú quieres volver Y yo tengo otro querer No cito mucho cariño Pero ya no tienes rey Se te acabó el rey Arrepentido estás Arrepentido Y yo no quiero ya Nada contigo, no, no Arrepentido estás Arrepentido Y yo no quiero ya Nada contigo Sando que yo te advertí Que me ibas a perder Por dejarme siempre sola Tú has perdido mi querer Se te acabó el rey Arrepentido estás Arrepentido Y yo no quiero ya Nada contigo, no, no Arrepentido estás Arrepentido Y yo no quiero ya Nada contigo Ahora tú quieres volver Y yo tengo otro querer No cito mucho cariño Pero ya no tienes rey Ahora estás arrepentido Y quieres volver a mí Sigue tu camino Que sin ti yo soy feliz ¿Y cómo estás? Y sale Tiempo se acabó Tiempo se acabó Y sale Y sale Gracias por ver el video.